Hola, muy buenas noches. Esto me pasó hace unos años. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Sé que este relato sonará algo muy difícil de creer, pero confíen en mí, que todo es real, y que aún hoy, yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde, y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Después de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en el hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne para asar, y otro primo y yo fuimos a buscar leña, a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande, y por la parte de enfrente, cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios y resbaladillas, y un brincolín por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas camionetas viejas que de a poco a poco ha ido arreglando. También, por esa parte de atrás, hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares allí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte, me hacía sentir raro, me sentía raro estando solo lejos de todo y de todos, con tanto silencio que me abrumaba y me incomodaba. Siempre tuve esa sensación de miedo en lugares de ese tipo, desde que vi la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando leña mi primo y yo, y me llamaron la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando eso, él sacó otro pedazo de leña, salió otra figura, nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas, y se parecía a un muñeco, como los que usan para el vudú. No les voy a mentir, me incomodó mucho, traté de no darle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo, y solo los tiró ahí. En fin, bebimos, comimos, cantamos, y la noche fue tan rápida y tan tranquila, que sin notarlo nos dieron las dos de la mañana. El frío ya era mucho, y tres de las ocho personas que estábamos no lo soportaron, y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros cinco nos quedamos ahí platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que le dije que no nos podíamos imaginar que tantas cosas pasaban en esos lugares de la noche. Lejos de todo y de todos, todo lo que pasaba y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos allí, contó que a él y a su papá una vez los habían asustado, a las orillas del río, una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, y luego por llanto, para terminar en maldiciones hacia ellos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, empecé a sentir mucho miedo al escuchar la historia. Tomé mi cerveza y les dije que ya dormiría. El plan era madrugar e ir a pescar muy temprano. Así que todos me siguieron y dormí solo con un primo. Los otros tres se quedaron en la otra casa de campaña. No recuerdo qué hora, pero aún era muy de noche. Sentí ganas de ir al baño y tuve que levantarme. No me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné ahí a un lado. A lo lejos, pude escuchar autos pasando por la carretera, vacas, algún gallo y cabras. Ya saben, sonidos típicos de un lugar así. Terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. A lo lejos en un columpio había algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con su novia, tal vez. Caminé y entré la casa de campaña justo cuando me acomodé para dormirme de nuevo. Escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si se lo imaginan, era un sonido de una cabra sufriendo, como si estuviera gritando de dolor. Supongo que mis amigos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes y abrí la puerta de la casa. Me asomé. Había una cabra justo donde yo había orinado. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra no caminó hacia mí, sino rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía la vi y de la nada empezó a correr, haciendo ruidos de cabra. Pero para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en dos patas. Se subió en un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. Yo estaba en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Y los dos estábamos allí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio. Ahora, riéndose. Nunca nos vio, no volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto para hacernos verla con toda claridad, moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo. Cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo, corrí hacia la casa del abuelo y estaba esperándome en la puerta con una carabina de postas. Estaba temblando, pálido, al igual que yo. Y entonces, con una voz llorosa y cortada, dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo. Salí corriendo de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero era solo por estar todos dentro. Ya desde ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y a la cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, pero yo y el otro primo que vio eso, ya no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba el abuelo tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le pregunté qué pasaba. Él dijo que nada, solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaría nada, que ahí estábamos todos bien, y me interrumpió diciendo. La otra noche, tocaron a la puerta. Cosa muy rara en un rancho. Si tomamos en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así, cuando tienes portones para poder llegar. Y siempre están cerrados. Tocaron la puerta y gritaron, Pancho, ábreme. Hace frío. Me quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela había fallecido en el 2011, muchos años antes. La verdad, no he vuelto a ir a ese lugar y no pienso hacerlo. Solo de acordarme y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo. Gracias. 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 Gracias.